¿Qué tal? Yo soy Odín Dupeyron y estoy feliz de estar participando en el Women Economic Forum. La verdad es que me parece que es un evento que es importante, que está empezando y que yo espero que dure muchos años más, porque no hay nada mejor que traer conciencia, no hay nada mejor que despertar, no hay nada mejor que poder llevar a cada una de las personas que participan y que se empiecen a unir en estos años con la idea clara y que me parece todavía absurda de estar recordándole a la gente de la igualdad y de la equidad y de que todos merecemos las mismas oportunidades. Espero que se siga haciendo, espero que dure mucho tiempo, pero también espero que pronto se acabe, porque no sea necesario. Espero que entendamos lo que tenemos que entender y lo entendamos pronto. Gracias. Gracias.